En principio hay un grupo, se han unido dentro de la asociación, hay varias asociaciones aquí en el campo de la verdad, en la zona del sector sur, la asociación de vecinos Guadalquivir, hay un colectivo también de personas con movilidad reducida que hace poco, no llega a una semana, realizaron un vídeo en directo, un trayecto por diferentes zonas del campo de la verdad, en el que denunciaban la cantidad de barreras arquitectónicas que tiene esta zona, este barrio para las personas con movilidad reducida. Tanto es así que se ven impedidas para, por ejemplo, acceder hasta donde el resto de vecinos se pueden acceder para ver transitar el río, para subir a una zona concreta de arboledas que hay pegada al río porque solamente hay, si no recuerdo mal, una rampa, el resto son todo escaleras. A la hora de acceder al lacerado normal también se encuentran con zonas de imperfectos en el asfalto, en la acera, pero mejor que yo que nos lo cuente Loli Expósito Romera, que es protagonista de este vídeo. Loli, muchísimas gracias, muy buenas tardes. ¿Vosotros? Digo que eres protagonista porque eres una de las mujeres que con su moto nos muestran las barreras arquitectónicas, la cantidad de barreras arquitectónicas que la zona del campo de la verdad tiene para que podáis transitar de manera normal y acceder a las zonas de recreo, por ejemplo, como lo mostráis vosotros y las zonas de arboledas que tiene el barrio y que no podéis hacerlo. No, esto es por nombrar algo, ¿no? Sí, sí. Yo soy el barrio de toda la vida, ¿no? Nacida y criada aquí, pues lógicamente sé lo que está pasando en el barrio y necesitamos un paseo digno. Pero yo pertenezco a una asociación de personas con discapacidad a nivel nacional llamada Cota Cero, la cual luchamos muchísimo porque la accesibilidad llegue a lo más lejos posible. Porque sí que es verdad que se vulneran cada día nuestros derechos en materia de accesibilidad y este es uno de ellos. Te podría apuntar y podríamos tener para siete programas hablándote de la accesibilidad. Pero en sí este, en cuanto nos llamaron los amigos de la asociación de vecinos cuadernos que vi, pues ahí estuvimos con ellos. Y ahora estáis viendo, también una amiga que no puede subir. Ella es Pepi, también pertenece a la misma asociación. O sea, tenemos las dos la misma discapacidad. O sea, el paseo este se ha quedado ya como una zona residual. O sea, que esto es un punto negro donde ya la palabra nos dice residual e incluso peligroso por la noche, ¿no? Ahí ya se han producido varios atracos y tal. Y estas asociaciones, que me consta que aparte de la derubarquivía y otras, pues llevan más de diez años reivindicando que se haga un paseo digno. La sorpresa nuestra ha sido, Ángeles, que ahora Bellido ha publicado en el diario que ha librado ocho millones de euros para el Arenal. Donde ahí se celebra una feria escasamente dos semanas. Yo lo veo algo desequilibrado y despropulsionado. Esa cantidad de dinero, hombre, yo no soy experta en la materia, pero arregla antes los aneraños para acceder a ese Arenal, como es el paseo de San Julián, que llevamos años reivindicando, echa un poquito menos de dinero en el Arenal y arregla no el paseo, porque no estamos pidiendo nada del otro mundo. Los vecinos están poniendo plantas ellos mismos, allá estuvieron blanqueando una parte del muro, bajan por la tarde con garrafas para regar las flores. O sea, algo muy obsoleto ya, algo que no está bien lo que está pasando aquí en el paseo de San Julián. Que es el movimiento vecinal el que se encarga del mantenimiento de las zonas comunes, por así decirlo, ¿no? Sí, exactamente, sí, exactamente. Esta zona concreta que tú me estás comentando es Paseo de San Julián. Paseo de San Julián. Que además es una zona de edificios por los que vemos, es de las zonas de los edificios nuevos. Sí, exactamente, exactamente. Se vendió ese terreno, se especuló, como todo lo que pasa, Ángeles, no vamos a nombrar, pero se dejó el paseo ahí olvidado. Y otra cosa que queremos también que se tenga en cuenta, que queremos que se haga un proyecto bien hecho y en condiciones actualizado, porque se van actualizando tanto las construcciones como todo en accesibilidad, en materia de mobiliario urbano y todo, que se mantenga el medio ambiente, que no se destruya a la hora de hacer un paseo en condiciones, pero que no lo parcheen, que lo que quieren es parchearlo. Quieren pintar las farolas que hay, eso ya queda antiguo. Los bancos que hay son incentables, porque no se puede sentar nadie, que hagan un paseo en condiciones, con su carril bici, con sus fuentes, tanto accesibles como para personas de a pie normales, con sus farolas, con sus fuentes, con todo lo que lleva a un paseo. Concretamente, vuestro paseo transcurre por el carril bici. Sí. Que no está permitido que vosotros transitéis por el carril bici. No, no, no está permitido. Legalmente en algunas ciudades sí, pero aquí en Córdoba no hay nada que regule, que la ayuda está dinámica, las sillas de ruedas y todo esto, se le llama ayuda dinámica. No está permitido que circulen por el carril bici. Pero claro, es que no hay otro sitio para circular. Es que es imposible transitar por otro lado de ese acerao, claro. Es intransitable, intransitable totalmente. Sí, sí. ¿Qué más reivindicaciones teníais? Porque no es solo eso, sino que hay zonas concretas en las que, además, hay unos socavones increíbles en el mismo asfalto. Sí. Justamente, viniendo del Puente del Arenal, para girar a la mano izquierda y entrar al Paseo San Julián, ahí no se puede... Vamos, nosotros es imposible que podamos pasar. Y las personas, vamos a decir lo normal, entre comillas, tienen que ir con cuidado porque se corta la acera, mira, este es un tramo que se corta la acera también ahí, luego la acera sigue más adelante. En fin, eso está hecho ahí, dejado de la mano de Dios. Totalmente inacabado y algo ahí, vamos, que tienen que remodelarlo de punta a punta, el paseo. Ahí no vale compartear ni nada de eso. Vosotros estáis reivindicando que este Paseo de San Julián, esta zona, que además es una zona muy nueva del campo de la verdad, porque estos edificios son de los últimos que se realizaron y que parece ser que se realizaron los edificios, pero se olvidaron de terminar toda la parte del complemento urbano, de la parte de los jardines, de los parques y, sobre todo, lo que hay, además, el mantenimiento tampoco se lleva a cabo, porque son los propios vecinos los que se han encargado de plantar sus arbolitos, sus florecitas, de bajar a regarlas, de limpiar incluso en algunos momentos los cristales rotos, para evitar que, por ejemplo, se os pinchen las ruedas o los niños puedan tener una caída, ¿cierto? Sí, sí, cierto, cierto, cierto lo que estás diciendo, cierto todo esto, es algo tercermundista, ya lo están viendo ahí en el vídeo, ahora ya vamos por la parte de adelante de los pisos, la entrada de los pisos. Que el acerado tampoco es que esté muy… No, tampoco es para… cumple tampoco la normativa. Mira, ¿saben lo que pasa? La accesibilidad no debe de ser un añadido en la sociedad, debe ser una prioridad, debe ser una prioridad, porque mira, el 10% de la población padece alguna discapacidad, del 10 al 40% están las personas mayores, las mujeres o los hombres con los carritos de los niños, las personas que se accidentan transitoriamente, pero luego va a estar el otro 60% restante de la población. Si tú, por ejemplo, tienes que pasar por una puesta o una escalera, como dice mi amigo Javier de Cotacelo, aquí a mí eso se me ha quedado bromao, tú te vas por el camino más fácil, te vas por la ramba. Entonces, la accesibilidad nos beneficia a todos. Hagamos las cosas en un bien común para todos. España está envejeciendo a paso agigantado. La accesibilidad, Ángeles, la accesibilidad no es una cosa que nos hayamos inventado en colectivo, es una cosa que viene regulada jurídicamente, que está aprobada por la Administración General del Estado, las comunidades autónomas y corporaciones locales. Que nosotros cuando nos ven hablar de estas cosas, ah, esto es un grupo que está aburrido y no sabe lo que hacer, no, 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 tenemos decretos que lo legislan, tenemos el decreto 1-2013, que es el que garantiza el derecho a la igualdad de oportunidades e inclusión. Luego tenemos el decreto 293-2009, que es donde se regulan las normas, donde hay un régimen sancionador que no se cumple, que el Ayuntamiento lo tiene por ahí guardado, esa local que le corresponda, yo creo que es el Ayuntamiento, y lo tiene guardado en un cajón y no lo sacan, no con infracciones, ni a bares, ni a restaurantes, ni a hoteles, ni a nada, a nada. Nosotros, muchos de nosotros, el colectivo de nosotros, vamos a comprar y tenemos que comprar en las puertas de los establecimientos. ¿Por qué los establecimientos no están adaptados para entrar con silla rodada? Es que la accesibilidad, esto tendría, bueno, esto tendría para siete programas amplios, y este es uno de ellos, el paseo este, y nos estamos viendo que van a parchearlo, y lo que van a dejar atrás también va a ser la accesibilidad, y desde cota cero, pues no estamos dispuestos a que esto suceda, no estamos dispuestos a que esto suceda, porque luego se gastan el dinero dos veces, primero lo hacen malamente, y luego quieren rectificar, las cosas no son así, hay unas normas y un reglamento que regula todo esto, que se me adhieran a estas cosas y lo cumplen. Loli, vosotros vais de la mano, en este caso, con la Asociación de Vecinos Guadalquivir, ¿no?, también, que ellos se han puesto manos a la obra, y creo que hay un par de asociaciones más de la zona que también se han sumado a esta reivindicación, porque, como bien dices, no es solo problema para las personas con una movilidad reducida, sino que el resto de vecinos, bueno, pues también tienen sus quejas, por eso, porque hay zonas que son intransitables, no solo para vosotros, sino para el resto de vecinos, con niños, con carritos, por el tema de la iluminación, por el tema de que a lo mejor hay cierta hora, a lo largo del día, en las que, bueno, por la oscuridad y por donde se encuentran, pues quizás no es recomendable su paso por ella, porque se utilizan para otro tipo de historia, y todo esto, las mismas asociaciones de vecinos se han puesto en contacto también con vosotros para ir a una, ¿verdad? Sí, por supuesto, esto, esto, todo, esto, aquí todos somos uno, todos somos uno, a dar la casualidad que nos ha buscado y pertenecemos, tenemos la, eso, de que pertenecemos a Jocacero, y sabemos movernos mejor por esta, por cómo va la ley y cómo van las cosas, Ángeles, no es lo mismo el que no sabe, como el que sabe, no vas a ciegas, ni vas pidiendo unos derechos, ni vas pidiendo unas cosas que no sabes por dónde tirar, porque mucha gente no sabe ni la inclinación que tiene que tener una rampa, ni los metros que tienen que tener, y todo eso, es que ahí hay una rampa, que es la única rampa de acceso que hay, que yo creo que esa rampa, lo que da acceso es al carril bici, ni siquiera a las sillas de ruedas, eso lo hicieron para que diera entrada al carril bici. Sí, que en ningún momento se pensó, en este caso, en las personas con movilidad reducida. Nada, nada, para nada, cero, hay accesibilidad cero, totalmente. Loli, pues yo te doy las gracias por haber querido participar, por poner en conocimiento todo esto, y me gustaría, bueno, pues seguir contando de vez en cuando con vosotros, que nos vayáis informando sobre todo, de cómo va transcurriendo todo esto, y si podemos poner nuestro granito de arena para que buscar una solución rápida, y que sea una solución viable, que sea una solución que cumpla, y que además, bueno, pues nunca llueve a gusto de todos, pero si podemos estar prácticamente conformes todos, está bien, ¿o no? Hombre, y antes de que empiecen a parchear ese paseo, pararse y hacer las cosas bien hechas. Escuchar a los vecinos, escuchar las reivindicaciones que tenéis, y además, escuchar también esos proyectos en los que estáis trabajando ya, y que pueden aportar mucha luz, porque al fin y al cabo, sois vosotros los que convivíen en el barrio, y los que veis a diario cuáles son esos defectos, o esas zonas conflictivas, en las que se puede trabajar y actuar, y necesitan una serie de inversiones, que yo entiendo que hay un equipo técnico y demás, que puede hacer un estudio fabuloso, pero si no tienen el conocimiento de esa zona, o no viven ahí, o no transitan, y no saben cuáles son esos puntos claves, que se puede quedar fuera algo. Entonces, estaría muy bien ese consenso con los vecinos y con las personas que os veis, en este caso, afectadas por no estar en condiciones una zona tan maravillosa como es esa ribera del Guadalquivir, ese paseo tan maravilloso, esa zona y ese barrio tan castigo y tan nuestro, como es el campo de la verdad. Loli, muchísimas gracias a vosotros. Muchísimas gracias a ti, a todos los que habéis participado en ese vídeo en directo, que tuvo muchísimo éxito. De la asociación Guadalquivir y otras asociaciones que hay. Estamos muchas, muchas asociaciones ahí metidas, a ver si conseguimos nuestro paseo. Pues seguro que sí, enhorabuena a todos, y aquí nos tenéis cuando necesitáis. Muchísimas gracias, Loli. Muchísimas gracias, buenas tardes. Muy buenas tardes. Gracias. 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 Gracias.